Originaria de nuestro país, la Nochebuena se ha convertido en el símbolo de la Navidad, haciéndose presente en cualquier hogar del mundo durante esta temporada. Esta flor de enormes hojas está en forma de estrella y profundo color carmesí, con pequeñas bolitas amarillas, tiene algunas variedades, como lo son colores blanco, rosa y morado, las cuales pueden encontrarse en casi cualquier lugar. Jesús Flores, encargado de un vivero en Nuevo León, explicó sobre la producción de estas. Empiezan a trabajar, yo creo que desde la tercera semana de febrero empezamos con el proceso de reproducción de toda la Nochebuena, son de las familias de las pocentias, la Nochebuena. Sin embargo, esta flor tan especial requiere ciertos cuidados, el primero de ellos es retirar el papel en la que la entregan y colocarla en una maceta. Los pétalos no deben mojarse para evitar que se debilite, debe permanecer lejos de ventanas o lugares altos, para que no se caigan o les lleguen corrientes de aire. Lo que sí se les explica es que es un riego cada tercer día o dos veces a la semana, según las condiciones del clima, ¿verdad? Y el riego siempre tiene que ser directo a la tierrita, al sustrato. La planta puede estar tanto en exterior como en exterior. Es una planta bien noble, no vas a tener problema al momento de que ya esté en tu casa. Lo que sí se les explica es que es un riego cada tercer día o dos veces a la semana, según las condiciones del clima, ¿verdad? Y el riego siempre tiene que ser directo a la tierrita, al sustrato. La planta puede estar tanto en exterior como en exterior. Es una planta bien noble, no vas a tener problema al momento de que ya esté en tu casa. Necesita mínimo seis horas de luz y es importante también alejar a las mascotas. Bueno, ahí sí va a estar bien difícil, ahí sí tener cuidado con las mascotas, porque están muy bonitas y les llama mucho la atención a los perritos. Las nochebuenas duran todo el año cuando se siguen estos cuidados. Y aunque pudieran perder su color, este se recupera con el paso del tiempo. Con imágenes de Guillermo Baltierra, Telediario Miranda Arias.